Hola amigos, soy Dab Chanatí, no estamos tan emocionados porque estamos aquí con... Francisco Moreno, de Creative Silent Studios. Francisco, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Tienes un video que nos quieres enseñar? Sí, es un video que preparé especialmente para esta noche y quiero aprovechar para anunciar... Más que nada este video se lo dedico a mi amigo, que es un amigo muy querido y colaborador de Creative Silent Studios, que es Paco Maya, que está en la cámara. Es algo muy especial porque se lo quise dedicar a la memoria de su mamá. Y también para este evento, que es algo que preparé para que toda la gente lo viera aquí. Y bueno, para toda la organización de Raw Artists, que estoy muy agradecido con ellos que me dieron la oportunidad de estar aquí. ¿Y qué mensaje quieres transmitir con el video? Más que nada que la gente se entretenga y que se dé cuenta de qué es lo que sucede en Raw, que es una noche muy creativa y este... O sea, pues algo súper, no sé, pladísimo porque puedes disfrutar de todas las artes en un solo lugar en una noche. Tienes pintores, fotógrafos, diseñadores de moda, cineastas, etcétera, bailarines de todo. Por eso está súper divertido y a mí me encanta la verdad estar aquí. ¿Estás inspirado a estar aquí con todos estos artistas? Sí, me inspira muchísimo y me motiva a seguir haciendo lo que amo, que es hacer videos, hacer cine, hacer cortometrajes y experimentar, sobre todo, que es lo que más me gusta hacer. El amor por el arte, gracias por estar aquí con nosotros en Aptan Latino. ¿Puedo decir algo? Por favor recuerden y visiten la página de creativesilentstudios.com y nos pueden buscar en el Facebook también, Creative Silent Studios Dallas. Y bueno, muchas gracias a todos y un saludo a toda mi familia y amigos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. So, we do still have videos for you. We do? Not just about painters and metal partas and film anxiores, but we also have film. So we have Francisco Moreno. You're going to be showing one video here. It's about 5 minutes. So please take your eyes to one of the monitors, Show my boy Francisco some love. And be awakened. And breathe out please. ¡Gracias! 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 Yo trabajo trabajo es a Fuerza Institution Especialmente Raúl Torres Y a todos los que están ahí Jaki, Javierina, Gabriel, Paco, etc. Y a todos los amigos y familiares Y en este video, quiero dedicarlo a la memoria A close friend of mine, plus his mom, of human hair Recently, and so this video is very good To the memory of his mom His name is Paco Maya, which is right over here I want to take the video to the memory of his mom Thank you, everybody And have a good night, thank you Thank you so much for your video One thing I really love about video Is it allows us to communicate on another level Without using words So that's another thing about art That people should really encourage Not only is it infectious It also can save your lives So remember, art saves lives You're right, good job, Francisco Subtitled by Mathias Subtitled by Madjir